A continuación de la mañana, iniciamos las preguntas orales dirigidas al presidente del Consejo de Gobierno. Esperamos, por favor, que puedan acomodarse todas las personas que asisten como invitados e invitadas. Gracias. Muy bien, pues damos comienzo. Pregunta oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre responsabilidad del Gobierno regional en la situación actual del Mar Menor, formulada por don Rafael González Tobar, del Grupo Parlamentario Socialista. Ahora, para formular la pregunta, tiene la palabra el autor de la misma, el señor González Tobar. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos los asistentes. Este verano ha sido el tiempo del colapso anunciado del Mar Menor. El Mar Menor se ha colapsado tras años denunciando la tremenda presión que se estaba provocando a esta joya natural, que es sello de identidad, parte importante de la marca Murcia y un elemento a cuidar por parte de todos. Sabemos que es tiempo de soluciones, pero también es tiempo de asumir responsabilidades. Ante esta grave situación y la preocupación de vecinos, turistas, hoteleros, expertos, científicos, etc., le preguntamos, señor presidente, ¿qué grado de responsabilidad cree usted, como presidente, que tiene el Gobierno de la región de Murcia en la situación actual del Mar Menor? Para responder la pregunta, tiene la palabra el señor presidente del Consejo de Gobierno, señor Sánchez López. Muchas gracias, señora presidenta, señorías, público que nos acompaña. Buenas tardes. Señor Tobar, he escuchado con mucha atención su pregunta y la introducción a su pregunta. ¿Responsabilidad? ¿A qué responsabilidad se refiere? Concretamente, ¿a qué responsabilidad se refiere? ¿Cuál es ahora la estrategia? ¿A dónde quiere llegar usted? Esto va a terminar, de nuevo, en una denuncia suya. Aclárenlo, por favor. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor González Tobar. Señor presidente, olvide usted que el tema ya está en la fiscalía, que ha sido precisamente que no han intervenido. Y las denuncias, cuando se ven delitos, siempre se hacen. Un ciudadano honrado debe de hacerlo. Otra vez, quienes quieran esconder, precisamente, esas denuncias. Mire usted, señor presidente, han sido muchos años de fiascos con el Partido Popular en este tema. Los socialistas, a finales de la época de los ochenta, perdón, vimos la necesidad de proteger esta laguna y constituimos, promulgamos una ley, la ley 387, que hablaba y pretendía la sostenibilidad entre agricultura, turismo y medio ambiente. Ustedes, cuando hablaban del mal menor, sus intenciones eran de todo menos cuidar al mal menor. Por eso, derogaron esta ley de inmediato, en cuanto tuvieron oportunidad, y lo hicieron en su apuesta por la especulación que era la ley del suelo del señor Barcárcel del año 2001. Restaban siempre importancia a los ecologistas, a los expertos, a los técnicos. Incluso en el año 2002, hace catorce años, ya hacían sus típicas afirmaciones falsas. El 2003 será el año del vertido cero, decía el entonces consejero señor Cerdán. Tras varios años, muchos de oídos sordos, la fiscalía, sí, la fiscalía tuvo que entrar en el caso. La fiscalía que interviene cuando la evidencia supera al clamor ya avisado por los vecinos, por ecologistas, por científicos, por expertos y por nuestro partido, que lleva en este tema denunciando, una vez sí y otra también, y aquí el diario de sesiones es testigo de esas denuncias, denuncias que ustedes siempre obviaron, que ustedes no movieron ni un dedo para corregir lo que se denunciaba. Incluso ningunearon las más de 286 propuestas del Consejo del Mar Menor, creado en el año 2009 por el Gobierno de España, y que supuso, solo en esa legislatura, una inversión superior a los 52 millones de euros. Todas las malas prácticas y nula planificación han hecho colapsar la laguna. Un desastre, señor presidente, un desastre. Ustedes venden ahora, como éxito, los parches de sus graves errores garrafales. Pero ¿cuánta responsabilidad tienen ustedes en lo que ahora tratan de solucionar? Ni trato de la laguna, inanición, dejadez, desidia, vertidos de salmuera, peces muertos, turbio color del agua, malos olores. Ustedes venden el taponamiento de la Rambla del Albujón ahora como si fuera un éxito. ¿Cómo calificamos su permisividad durante todos esos años de estos vertidos que ahora taponan? Deberían saber, por cierto, que el vertido cero no es solo de la Rambla del Albujón, sino de toda la laguna, que es lo que se pretende. ¿Cómo calificar haber permitido la existencia de 15 toneladas de basura o los niveles de nitratos en una zona declarada de alta sensibilidad a los nitratos? ¿Cómo lo han permitido y cómo no han sido las responsabilidades? Mire usted, yo sé que es tiempo de soluciones, señor presidente, y también de responsabilidades. Yo creo que usted debería haber venido a esta sesión con ceses y dimisiones porque un desastre de ese nivel no puede pasar y ser impune. Usted no lo ha hecho y yo le digo, piénseselo, si quiere ganar credibilidad, hágalo. Señor Tobar, asuma sus responsabilidades, las de sus equipos y, desde luego, pida perdón. Pida perdón a los hosteleros, pida perdón a los agricultores, pida perdón a todos aquellos que por su desidia y falta de actuación han sido perjudicados y, sobre todo, perjudicada la región de Murcia y su marca, la marca que tenemos que preservar todos porque estamos de todos nosotros. Muchas gracias, presidenta. El presidente del Consejo de Gobierno, para Dúplica, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Se le escucha a usted ya un discurso, siempre hablando del pasado, un discurso enrobinado, señor Tobar, enrobinado. Mire, se lo voy a explicar con sus mismos argumentos porque creo que lo va a entender más fácil, si me lo permite. Habla usted como si acabase de llegar usted a la región de Murcia. Usted ha tenido importantísimas responsabilidades en la región, importantísimas. Usted ha sido delegado del Gobierno en la región de Murcia. Delegado de un Gobierno, esas 200 propuestas en las que usted hace ilusión se quedaron en eso, en propuestas, porque no hicieron nada. Es incierto que se invirtieran más de 50 millones de euros. Ha faltado la verdad porque desconocerá el dato. No creo que usted haya querido faltar a la verdad en esta Cámara. Usted no es recién llegado. Usted, cuando fue delegado del Gobierno, no puede hoy presumir ni de un logro, ni de una actuación, ni de un hecho, ni nada que haya beneficiado al mar menor durante todo su mandato. Por tanto, ¿cómo exige usted lo que usted no fue capaz de conseguir, de reivindicar, de exigir, de pelear? Pero le digo más. Sin embargo, lo que sí tenía usted era la complacencia. Parece que usted se lo había dejado arreglado porque usted, señor Tobar, nada menos que en un periódico, el jueves 11 de junio de 2009, titula «Tobar presume de vertido cero en el mar menor gracias a las nuevas depuradoras». Señor Tobar, si se lo dejó arreglado, ¿qué ha pasado? Lo hemos estropeado después. Lo hemos estropeado después. Por cierto, no sé si fue antes el huevo o la gallina, porque repite usted el mismo argumento de su ministra favorita, la señora Narbona, que dijo también, en este caso en julio, «Narbona fija para verano de 2008 el vertido cero al mar menor». Después de esto han habido muchos problemas. Han vertido ustedes declaraciones que nos han perjudicado, que han hecho daño a los agricultores, al turismo, a la marca de la región de Murcia. Y ¿sabe usted el problema? ¿Sabe usted el problema? Gracias. ¿Sabe usted el problema? Buena parte de esta situación se podría haber evitado. ¿Sabe usted cómo? Si hubiese agua. No olvidemos eso. El mar menor está así porque alguien evitó, y no fue este partido, que aquí hoy se estaría regando con agua del trasvase del Ebro. Y eso ha sido ustedes. ¡Han sido ustedes! ¡Han sido ustedes! ¡Han sido ustedes! ¡Sí, señor! Mire, señor Tobar, y concluyo, lo hago de mi tiempo. Señor Tobar, señor Tobar, cuando más se necesitó el agua, se aprobaron trasvases cero. En octubre de 2008, en marzo de 2009, en octubre de 2009, en febrero de 2010, en octubre de 2011. Todo eso fueron trasvases cero. Cero, cero, cero. ¿Sabe usted quién era el delegado del Gobierno? Debe saberlo porque era usted. Nadie aprobó tantos trasvases cero con su complacencia y su silencio, y eso hoy hubiera evitado esa situación. ¿Sabe lo que estamos haciendo nosotros? Ponemos soluciones. Súmese a las soluciones. Haga como ha hecho el Partido de Ciudadanos. Ha propuesto, ha tendido la mano desde la exigencia, que estoy seguro que hoy la voy a volver a escuchar. Pero este es un problema de todos y necesita de la complicidad de todos. Y si al menos usted no es capaz de ayudar, por lo menos hágase a un lado y no ponga más problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.